¡Gracias! Aquí están los bastitos, lo que falta es el jugo. Está este el jugo, mi santa. Usted dice que nos vamos a todo. Sí, para todos hacer la reunión, la cadena de oración. ¡Aleluya! Tan pronto yo termine aquí. ¡Gloria a Dios! 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 Aleluya. Por lo tanto, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed el pan. El pan. Gracias, Padre. Padre, llévate esta pandemia. Llévate la pandemia. Cúbrelo sobre tu mano. La sangre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Cúbrelo con tu presencia. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo vivierais en memoria de mí. Tomad la copa. Vamos a cogernos todos de las manos. Padre Santo y Soberano, Señor. Tú conoces nuestro Estado y conoces nuestro sabiduría. Tú conoces, Señor, lo que estamos celebrando. Conoces nuestra mente y conoces nuestro corazón. Y conoces nuestra condición. Sí, mi Dios. Y celebramos, Señor, este evento siempre consciente que tú nos libraste hacia tu pueblo del pueblo de Egipto, de la esclavitud y a nosotros nos libraste del pecado y de la muestra al derramar tu sangre en la cruz del Calvario. En el cual tu cuerpo fue, Señor, azotado, magullado. Y por eso, Dios de bondad, tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias por este privilegio. Gracias por esta libertad. Bendice cada hermano presionado. Y permite, Señor, que en todo momento que hagamos esta celebración que pongamos a ti en primer lugar. Por lo que tú hiciste, por lo que sigues haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Deja que mi alma te cante, deja que mi boca te alabe, deja que el Espíritu Santo a mi alma levante. ¡Sí, Señor! Deja que mi alma te alabe, deja que el Espíritu cante, deja que el Espíritu Santo a mi alma levante. ¡Levántame, levántame, levántame, levántame con tu poder! ¡Levántame, levántame, levántame con tu poder! Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que el Espíritu Santo a mi alma te alabe, deja que mi alma te alabe, deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que el Espíritu Santo a mi alma levante. ¡Levántame, levántame, 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 levántame con tu poder! ¡Levántame, levántame, levántame con tu poder! ¡Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que el Espíritu Santo a mi alma te alabe, ¡Levántame, levántame, levántame con tu poder! ¡Levántame, levántame, levántame con tu poder! ¡Aleluya! ¡Bendito el nombre del Señor! Hermana Marisa, pase por aquí, hace los anuncios de la semana, y luego le pasa la parte. ¡Usted misma despide! ¡Aleluya! Señor, le bendiga nuevamente, hermano. ¡Bendito el que vive! El programa de la semana es, el miércoles, le dimos en oración, ¡Gloria a Dios! El viernes, servicio de caballero, nos va a dirigir el hermano Carmelo, nos va a predicar José Mejía, y el tema va a ser disciplina. Y el domingo nos dirige José Mejía, y nos predica Carmelo Delgado. Yo voy a dejar de aquí mi parte, vamos a hacer despedido, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Padre, que damos gracias una vez más por este día, Señor, por este servicio que ha asesinado.